La Cámara de la Cámara 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 de la Cámara 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 de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara cinco tipos de atunes que faenan va a rondar los cinco millones de kilos, de los que sólo una cuarta parte corresponde al brufín que se da en el estrecho. Si bien una vez detectado el banco de pesca, las capturas con cebo vivo pueden parecer masivas, el agua a presión sobre la zona de extracción resulta fundamental para evitar su alerta y huida. De ahí que sólo aquellos marineros que son capaces de izar el pescado de un solo golpe al barco, desarrollen tan delicada misión, adquiriendo definitivamente la categoría de hombre y abandonando la de chochúa o ayudante. Pero las extracciones con caña no se mantienen por mucho tiempo. El precio de este pescado joven, entre 6 y 8 kilos y dos años de edad, es considerado poco rentable y lo que se busca son los grandes atunes rojos o cimarrones de hasta 350 y 400 kilos que se dan en el estrecho. Para su captura, además de cebar la zona con pescado vivo, se utiliza el aparejo de mano, donde se anzuelan grandes caballas. La misión no es otra que propiciar que éstas, en su ida hacia el fondo, provoquen la voracidad de estos titanes del mar, que a su regreso de la fresa pueden haber perdido hasta un 30% del peso y llegan a engullir hasta 60 kilos diarios de pescado para recuperarse. El atún rojo es, junto a los merlin o grandes peces espada, el mayor trofeo que puede ansiar un pescador deportivo. Y es que su formidable fortaleza, que les permitiría cruzar el Atlántico en apenas tres días, con velocidades medias cercanas a los 80 kilómetros hora, genera incertidumbre incluso entre los profesionales del mar. Si hay suerte y no se rompe o corta el aparejo con otro sedal del barco, que también puede haber hecho presa, la lucha en continuo, tira y afloja, puede durar hasta tres cuartos de hora. Las protecciones en las manos resultan fundamentales para no recibir cortes o perder incluso ningún palaje. Cuidado, cuidado, cuidado. Poné otro palma. Poné otro palma. Ya que está debajo de él. Sonad, 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 meten en todo el gancho. Sonad. Sonad. Sonad, sonad, meten en todo el gancho. Sonad. Sonad. Sonad, sonad. Sonad. Sonad, sonad. Mira, mira Isha, mira Isha, Peti. Mira. ¡La hostia! ¡Gracias a Dios! ¡Suave la hostia! ¡La hostia suave! Se hace dura porque es mucho tiempo fuera de casa y es una vida que te tiene que gustar. Si no te gusta, esto no lo aguanta. Bueno, cualquiera no lo aguantaría porque no es tampoco un dinero que ganes más que cualquiera que trabaja en tierra. Y metes más horas aquí que cualquiera y fuera de casa más tiempo que cualquiera también. Es gustarte. El amor de un pescador es el que le guste. Nada más. Y el poder enseñar a cualquiera lo que tú sabes. Aquí eso, cuando ya llevan muchos días de mar, pues cualquier cosa es hasta el grito del patrón. ¿Entiendes? Son muchos días fuera de casa. Y hoy en día, con lo que hay en tierra, estar aquí en la mar, aquí igual te quedas hoy. Y te pega un barco, una hostia y aquí te quedas, ¿eh? A mí me ha gustado siempre. Fui con cinco años a la mar y me gustó. Dije que de mayor quería ser pescador y todavía lo sigo diciendo, que no dejo esto por nada, ¿eh? Tengo trabajos por 300.000 pelas al mes y no dejo. Aquí, mucho menos que allí se trabaja. ¿Por qué? Mucho menos. Pues no sé, porque el cebo también hacemos igual a la semana dos veces y luego pues salimos después de comer. Y estamos pues al lado de tierra, eso hace mucho también. Allí estamos igual a 15 horas de tierra y no puedes venir todos los días a casa. Igual cada 10, 12 días, si yo sigo a la mar, de aquí a 6 días igual tengo la jubilación. Por 6 años tengo la jubilación. Y si no, pues me toca a los 60 o 65. Y ya pues no puedo empezar. Porque allí si quería en una fábrica o lo que sea, ya tenía trabajo. Pero así es como... Además me gusta la mar. Los pescadores de Onda Rivia fueron pioneros en los años 50 en la introducción de la modalidad del cebo vivo. Hasta entonces los atunes solo se pescaban al curricán y cerco o en almadraba, cuando especies como el atún rojo se dirigen al Mediterráneo a desovar. Con el paulatino ocaso del sol, nuevos avistamientos de ballenas, piloto y delfines listados hacen nuestras delicias. Pero grandes cimarrones, aunque se intente hasta bien entrada la noche, no se capturarán más. Solo queda regresar a puerto y ver qué precio alcanza hoy el pescado. En realidad la cosecha ha sido muy floja para los 7 pesqueros de Onda Rivia y las otras 32 embarcaciones menores que integran la flota tunera de Tarifa y Algeciras. 11 cimarrones, con un peso medio por ejemplar, que supera el cuarto de tonelada y que reportará a razón de medio millón de las antiguas pesetas, pero que inevitablemente representa una décima parte del precio que alcanzará en las pescaderías japonesas. De su adquisición y envío se ocupan los corredores locales que han dejado los nipones tras su abandono del almadraba de Barbate por falta de rentabilidad. Pero esa es ya otra historia.